El diputado Montfort tiene la palabra el diputado Montfort. Gracias, Presidente. Nos encontramos debatiendo hoy un proyecto que viene a marcar un momento importante en nuestro país. Ya se ha dicho en reiteradas oportunidades que la aprobación de esta ley significa comenzar a saldar una deuda histórica con los sectores más vulnerables y más postergados de la Argentina. Y creo que efectivamente es así. Poner este proyecto en discusión implica en primer lugar visibilizar la grave situación de precariedad habitacional en la que viven hoy más de 3.500.000 personas en todo el país. Hoy, 850.000 familias distribuidas en más de 4.200 barrios y asentamientos populares a lo largo y ancho de nuestro territorio. En este sentido, es también reconocer la importancia que adquieren los territorios en términos individuales y colectivos. Porque los territorios expresan cosas. Pueden expresar desarrollo cuando han sido planificados y poseen condiciones para la vida digna. Cuando permiten generar oportunidades de empleo, crecimiento e inclusión. O pueden expresar fracasos cuando son espacios desarticulados, marginales, carentes de recursos mínimos para una vida digna. Este fracaso durante muchos años a esta parte es de todos y especialmente del Estado, porque no ha sido capaz de evitar la profunda fragmentación social, contener a la población en sus hogares de origen, evitar el sobrepoblamiento de las grandes ciudades, planificar la distribución territorial y dotar de infraestructura al conjunto de los ciudadanos. Nos encontramos hoy con ciudades cuya población tiene acceso diferenciales a los beneficios del desarrollo. Vemos en muchos casos de manera obscena, como una calle o avenida divide una misma ciudad entre un sector desarrollado y otro asumido en la más profunda marginalidad, donde las condiciones de vida para miles de familias nos resultan inimaginables. Todos sabemos que la pobreza no se expresa solo en los ingresos, la pobreza se expresa en la carencia de condiciones para ser ciudadanos plenos y en este proyecto representa para miles un punto de partida en ese sentido. Es de destacar en este sentido el trabajo que ha significado la realización de este relevamiento. Este trabajo ha sido clave para poder contar con información fehaciente de quienes viven en los asentamientos, de qué viven, cómo viven, cuántas familias son, cuántos son los barrios populares, porque sin esa información sería imposible comenzar a dar respuestas. El segundo paso significativo es este proyecto de ley, que debe ser entendido precisamente como esa posibilidad desde el Estado de ofrecer a estos sectores de la población que hoy están excluidos reglas claras de aquí en adelante. Poder acceder a un certificado de vivienda significa seguridad habitacional, pero sobre todo significa la posibilidad de comenzar a ser parte de un sistema social, acceder a servicios básicos, y es el punto de partida para comenzar a cumplir con los preceptos constitucionales de acceso a la vivienda digna, a derechos sociales, culturales, económicos y ambientales consagrados por nuestra Constitución Nacional. Y es en especial para casi 50% de niños y jóvenes de hasta 20 años que forman parte del universo de familias que viven en estos barrios populares relevados, una posibilidad de un futuro diferente al de sus padres y abuelos. Claramente el proyecto no puede quedarse solo en la expropiación y el otorgamiento del certificado de viviendas, sino que deberá asumirse un verdadero compromiso para avanzar con las obras que permitan de manera efectiva la mejora en las condiciones de vida. Servicios de agua, cloaca, energía eléctrica, espacios públicos, calles deberán formar parte necesaria de las obras de infraestructura a realizarse en cada uno de estos barrios populares. Quienes hemos tenido responsabilidad de gestión en nuestras ciudades sabemos la importancia que adquiere la obra pública. La obra pública es una herramienta con la que se lidera un proceso social que desencadena un proceso de crecimiento donde el único beneficiario no es el usuario directo de esa obra, sino el conjunto de la población en la medida que contar con una ciudad integrada repercute en la convivencia armónica, en la seguridad, en la generación de oportunidades y en el desarrollo colectivo. Este proceso, como está planteado en el texto de la ley, incluye las propias familias de los barrios populares para que puedan encontrar también allí una oportunidad de trabajo en la ejecución de las obras complementarias. Quiero hacer hincapié en lo que este proyecto va a representar para Entre Ríos, mi provincia, donde se han relevado 169 barrios populares, la mayor parte de las ciudades más populosas como Paraná o Concordia, pero también en ciudades medianas y chicas. En todas ellas esta ley va a representar la oportunidad de comenzar a solucionar un problema... Diputado, tiene que ir cerrando. ...que muchas veces los intendentes estamos impedidos de resolver y que condiciona las posibilidades de desarrollo integral de nuestras ciudades. Para terminar, y le pido autorización para insertar... Sí, diputado. El resto de la exposición diría que este país, del mañana al que todos aspiramos, se construye hoy y parte de enfrentarnos a las condiciones presentes, sin esconderlas, poniendo los problemas y las soluciones sobre la mesa. De todas las condiciones con las que nos enfrentamos, esta es sin duda una de las más urgentes. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.